Ayer hicimos 2.500 kilómetros en avión para venirnos hasta Berlín a la gigafactoría de Tesla y ahora toca volverse a Madrid. Y no lo vamos a hacer en avión, lo vamos a hacer en Tesla. Sataqueros, este de aquí, Alberto de la Torre, periodista de movilidad de Sataqa, es la persona que me va a acompañar a lo largo de esta aventura loquísima que vamos a hacer. Bueno, ahora mismo estamos en la gigafactoría de Berlín, de Tesla, a 30-40 kilómetros de Berlín. Primera ruta, vamos a ir hasta Dortmund, ¿verdad? Que puede haber 500 kilómetros más o menos. Y luego vamos a ir viendo todo el tema de consumos, de cuánto se desgasta la batería, etc. Y nos iremos cambiando, ahora va a empezar a conducir Alberto, luego iré yo hasta llegar a Madrid. Vamos allá. Aprovecho para deciros que en el día 2, es decir, mañana, vamos a tener una sorpresita porque los 2.500 kilómetros no los vamos a hacer solo con este Model Y. Bueno, Sataqueros, estamos llegando a la primera parada oficial del Road Trip Berlín-Madrid. Sataqueros, estamos en Hannover, vamos a hacer la primera carga de este Tesla Model Y. Y lo hemos dejado con un 17% restante después de, ¿cuánto ha sido el viaje? Unos 300 kilómetros, 290 prácticamente. Vale, Sataqueros, son las 8 y 10 de la tarde. Hemos puesto a cargar el Tesla Model Y a las 7 y 28 y en poco más de 40 minutos se ha cargado del 17 al 87%. Es decir, un 70% en un supercargador. Ahora voy yo al volante, primera vez que conduzco un Tesla en mi vida. Alberto, ¿te fías? Sí. No, te queda otra. Bueno, Sataqueros, estamos ya en Dortmund. Estamos llegando a nuestro hotel y tenemos un 23% restante de batería. Entonces, mi experiencia conduciendo un Tesla por primera vez es la de haber conducido otros vehículos automáticos y eléctricos antes. Es decir, es súper cómodo, no te tienes que preocupar prácticamente nada. Sigo sin acostumbrarme a que aquí delante no haya nada. Pero bueno, yo creo que es un poco la experiencia Tesla, entiendo. Primer día con el Tesla superado y nos vamos para el hotel. Buenos días, Sataqueros. Estamos, como os dije ayer, a las afueras de Dortmund y vamos a seguir con esta aventura. Estamos cargando este Tesla Model Y un poquito solo porque hoy nos dirigimos hasta Dasseldorf, unos 100 kilómetros de viaje aproximadamente, porque allí, os voy a desvelar la sorpresa, nos van a dar otro Tesla. Vamos a cambiar este Model Y por un Tesla Model 3 y con ese coche sí que vamos a ir conduciendo hasta Madrid. La idea de hoy es llegar a las afueras de París, que es un viaje total de unos 600 kilómetros. Y bueno, como siempre, os voy a transmitir la experiencia de este 24-7 conduciendo un Tesla. Vámonos que se pone a llover. Bueno, Sataqueros, pues llegamos al final. Ya estamos en Dasseldorf, después de 577 kilómetros con este Tesla Model Y. Alberto, ¿qué te ha parecido el coche? Pues muy bien, veníamos a comprobar un poco los consumos. De momento parece que bien, se ha quedado el coche en 16 kilovatios cada 100 kilómetros. Un poquito más de lo que decía la marca. Bueno, la marca dice lo que homologa el VLTP. De 14,9 a 16,2 que nos ha marcado, me parece una desviación bastante aceptable. Con eso salen unos 450 kilómetros de autonomía en carretera. Ya es una gran autonomía para un coche que va a rondar los 48.000 euros. Vale, pues nada, vamos a cambiar este Model Y por el Model 3. Bueno, Sataqueros, siguiente pieza clave en esta aventura, en este road trip, conduciendo un Tesla desde Berlín a Madrid, es este Tesla Model 3 Highland de gran autonomía. Y la verdad que tengo muchísima curiosidad por probar esta última actualización del Model 3, pero me llama mucho la atención porque no tiene palancas satelitales. Es decir, que para cambiar los intermitentes, para las luces e incluso para meter la marcha, no tenemos palanquitas. Todo se hace o desde el volante o desde la pantalla. Va a ser una curiosa forma de conducir, pero hemos venido para eso. Así que, vámonos. Bueno, Sataqueros, desde que habéis visto el clip de Dasseldorf, hemos pasado dos fronteras, la de Bruselas, acabamos de pasar la de Francia. Da la sensación, como psicológicamente, de que estamos avanzando mucho, porque hemos pasado dos fronteras hoy. Bueno, Sataqueros, primer viaje completado con el Tesla Model 3. Y la verdad que la sensación de conducción es muy similar a la que tuve ayer con el Model E, a excepción, obviamente, de que no tiene esos controles de la parte trasera del volante. Bueno, Sataqueros, nos vamos. Ya hemos cargado el vehículo de un 24 a un 86% y ahora nos quedan exactamente dos horas y 43 minutos para llegar al hotel 213 kilómetros y, en teoría, llegamos con un 36% de batería restante. Me parece bastante optimista. A ver qué tal el tráfico por París. Go. Segundo atasco del viaje. Este va a ser terrible. Quedan 31 kilómetros para nuestro destino. Tesla nos dice que nos queda una hora y cuatro minutos. Así que voy a grabar todo el atasco. Todo el atasco. Esto también es parte de la experiencia. Parece que estoy en el dentista, tío. Me quedan tres cuartos de la parte de los 21 kilómetros. Ay, ¿es de Beyoncé, tú? Nunca me voy a parar. Vea, va, que estamos llegando, estamos llegando, equipo. Sataqueros, acabamos de llegar a París. Ahora sí que sí, tenemos detrás de nosotros el hotel. Después de los 116 kilómetros, que se han hecho muy largos por la última hora, sobre todo de atasco, ha sido larguísima. Ha sido 31 kilómetros en hora y cuatro. O sea, ha sido de los peores atascos que recuerdo. Así que nada, vamos a ir a descansar. Mañana toca día 3 de este reto de conducción. Ya está, así que vamos a descansar. Mañana más. Buenos días desde París, Sataqueros. Bienvenidos al día 3 de esta experiencia recorriendo Europa en un coche eléctrico. Estamos aquí cargando el Model 3, poniéndolo a punto para una de las jornadas más duras de todo este reto. Porque por delante tenemos aproximadamente unas 9 horas de trayecto, contando paradas, para descansar, recargar el coche, comer, etc. 772 kilómetros que tenemos que hacer hoy. 9 horas, pero con las paradas y todo el rollo. Hoy llegamos a las 2 de la mañana. Bueno, Sataqueros, ahora sí. Francia Profunda, primer supercargador del día. Esto es lo que me está gustando mucho de la experiencia. Que al final tienes que ir a supercargadores y entras en sitios, pueblos y zonas que nunca en tu vida entrarías si no es por esto. Que hay pueblos feísimos, sí. Pero oye, que hay sitios chulos, pues también. Tú qué guapo, ¿no? Hola, cómo mola el hotel, chaval. Eh, pues este sitio sí está guay, eh. Eh, que somos ricos, tío. Lo que os decía en el coche, o sea, estamos aquí en un hotel que hay en medio de Francia. Hemos llegado con un 13% de batería, tiempo de carga estimada una hora. Vamos a tomar algo y luego seguimos. ¡Nos vamos! Bueno, Sataqueros, estamos ya en Burdeo, siguiente parada de nuestra ruta. Hemos parado el Model 3 ahí atrás a cargar. Del 12% nos dice que tenemos que cargar 20 minutos más para seguir con nuestra ruta. Y una cosa que nos ha gustado de esta experiencia es que nos hemos dado cuenta que tanto en Alemania como en Bélgica como en Francia hay un montón de cargadores en las autovías, cargadores para coches eléctricos. Eso en España no está tan bien porque como vimos en Semana Santa hubo muchos problemas para cargar coches eléctricos, principalmente Teslas en los puntos de recarga. Así que nada, vamos a comer algo y a seguir con nuestro viaje. Sataqueros, después de 771 kilómetros de viaje, el día 3 ha terminado en Bayona. Al fin hemos llegado a nuestro destino final y como veis todavía es de día, algo que no había pasado todavía en este reto. Aquí tenemos a Alberto, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal el día? Agradable. Yo hoy pensaba que iba a ser el más duro y fíjate que ha sido como el más tranquilo, ¿no? No tienes confianza. Sí, sí, tengo confianza. Nos quedan unos 600 kilómetros para llegar a casa, que es el objetivo final, pero antes vámonos a cenar, ¿no? Buenos ataqueros, muy buenos días desde Bayona. Son las 7 y media de la mañana y como veis el Tesla ha pasado una noche un poquito más fría que yo. La aventura se acaba hoy, tenemos la última ruta de camino a Madrid. Por delante solo nos quedan unas 5 horas y 20 minutos de viaje aproximadamente, incluyendo una parada en Burgos, algo que equivale a unos 490 kilómetros y, por un lado, tengo ganas de terminar porque es como llegar al objetivo final de este vídeo, llegar a Madrid, contaros toda la experiencia, pero por otro me da mucha pena porque realmente me lo estoy pasando muy bien. Así que vamos para adentro porque el principio del fin está aquí. Buenos ataqueros, última parada de nuestro viaje en un supercargador antes de llegar a Madrid. Hemos llegado con un 24% de batería. Te has enchufado 3 horas desde Bayona hasta aquí, muchos peajes y la frontera. Bien, bien por mí. Por cierto, ataqueros, a modo de curiosidad, nos vamos ya de Burgos y este es el puesto de carga en el que acabamos de cargar, ¿vale? Pues es el primero de todo el trayecto que hemos hecho de 2.500 kilómetros, que está absolutamente completo al 100%. 12 minutos para llegar. Madrid, tío. Bueno, Alberto, placeraco enorme. Aquí estamos, en Madrid. Vamos a hacer las conclusiones de este viaje. La verdad que yo estoy súper contento. Ha sido una experiencia que he querido hacer siempre, lo de hacer el viaje por Europa. Y, oye, pues mira, probarlo en un coche eléctrico es una experiencia muy curiosa. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien, bien. Sí, ¿no? Me lo esperaba más cansado. Que los coches han sido cómodos. Hemos tenido tráfico, pero tampoco demasiado. Sí. La entrada de las ciudades, sobre todo. París, que es horrible. París es horrible. Y entrar a Madrid no ha sido fácil tampoco. Sí. Yo tengo la sensación de que faltan puntos de carga fiables en España. En todas las ciudades europeas hay muchos supercargadores. Pero hemos parado en Dormun, después hemos parado en Dusseldorf, hemos parado en Tubbs. Y habría cuatro, cinco puntos cercanos de supercargadores. Y además en carretera había supercargadores relativamente frecuentes. Sí. En España no hay tantos. El resto de electrolineras tampoco son demasiado fiables. Por suerte, cada vez se mantienen mejor. Por suerte, cada vez funcionan mejor. Pero si son más caros y menos fiables, es más difícil que opten por otras opciones. Luego, como puntos negativos, yo me quedaría con que te obligas un poco a ir a puntos concretos para cargar. En esto la combustión sigue ganando porque tú puedes elegir cualquier gasolinera o puedes hacer cualquier desvío que quieras sin estar muy preocupado. Hay menos puntos de carga, con lo cual hay menos opciones. Ayer, por ejemplo, a lo mejor no se apetecía comer en un restaurante mientras cargaba el coche y tal. Solo había en un centro comercial. Claro. Con opciones de comida rápida. Eso es. Entonces, al final hay que amoldarse un poco más a eso. Sí te diría, en el lado bueno, que en lo que tardábamos en ir al baño, beber un café, se iba el tiempo de la recarga del coche. Sobre los coches que hemos probado, la nueva actualización del Tesla Model Y, la verdad que, bueno, a mí me ha gustado mucho. Es la que más autonomía tiene dentro de esa gama. Ya lo hemos dicho varias veces. Lo único negativo que te llevo diciendo durante estos 2.500 kilómetros es el hecho de no tener un panel frontal y tener que estar todo el rato mirando a la pantalla para absolutamente todo y desviar la mirada de la carretera. Te puedes acostumbrar, pero bueno, yo echo de menos un cuadro de instrumentos o echo de menos un head-up display. Y luego, sobre el Model 3, una pasada. La verdad que me ha encantado. Pero, como hemos dicho, no tenemos las palancas satelitales para los intermitentes y demás. Todo está en el volante y es rarísimo. Eso es lo peor. Eso es lo peor, ¿verdad? A ti es lo que menos te gusta. A ver, en carretera no es tanto, tanto problema. Pero en ciudad es hiperengorroso. Pues nada, sataqueros, hasta aquí llega este vídeo de 2.500 kilómetros recorriendo Europa con un coche eléctrico. Alberto, un placer enorme haber compartido esta aventura contigo y a ver dónde nos mandan a la siguiente. A ver si convencemos a los coches. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un me gusta, un comentario por todo el esfuerzo que ha supuesto esto. Gracias a todos de nuevo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo, sataqueros. Ya está, tío. Se acabó. Gracias.